Contexto, educación, territorio, un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en Diálogos de Frontera. Este programa que tiene la Universidad Católica de Oriente y que produce la Red Oriente TV, con todo el apoyo técnico de Cable Plus. Saludamos a todas las familias, a todas las personas del Oriente Antioqueño y de modo particular saludamos a la comunidad académica de los docentes, decanos y coordinadores de la Universidad Católica. Pues como lo han observado la semana pasada, estamos transmitiendo desde las instalaciones del Alma Mater del Oriente Antioqueño. Y el programa pasado estábamos tal vez escuchando y pensando un poco sobre la inteligencia artificial, usos y perspectivas éticas en el ámbito educativo, especialmente en la universidad. El día de hoy vamos a continuar con este programa porque debemos no solo profundizar en él, sino saber cómo aprovechar de la mejor manera las herramientas. Pero también vamos a desarrollar un concepto que no desarrollamos la semana pasada y es la ética. ¿Qué es esto de la ética? ¿Cómo entender la ética como posibilitador para que el desarrollo de la inteligencia artificial se dé de la mejor manera? Y quiero entonces, en este encuadre inicial, pedirle la ayuda al doctor José Raúl Ramírez para que encuadre un poco el programa en el día de hoy. Padre Raúl, bienvenido. Johnny Alexander, bienvenido. Doctor Carlos, que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros en Diálogos de Frontera. Adelante, padre. Gracias, Jesús David. Saludo a todas las personas que están aquí en este auditorio y a todos los televidentes de este programa Diálogos de Frontera. Estamos en este tema de perspectivas de la inteligencia artificial. Es un tema antropológico. El Papa Benedicto XVI decía que estamos viviendo quizás una mutación antropológica. ¿Será que con la inteligencia artificial estamos viviendo una mutación antropológica? El Papa Benedicto XVI lo decía porque estábamos muy alterados, mucho ruido y no había la capacidad de silencio. ¿Será que ahora con tanto algoritmo, tanto información y toda esta proyección tecnológica hay una mutación en nosotros? Desde este sentido digo que cambia el ser humano, cambia el mundo. Cambia el mundo, cambia el ser humano, pero permanece una esencia en el ser humano. Dentro de los conceptos que decíamos en el programa anterior, hablábamos que el ser humano es una unidad, un espíritu personalizado, corporalizado, y que no podemos reducir la inteligencia solo a un algoritmo, sino que es el ser humano una integralidad. Era uno de los conceptos que teníamos así claros. El otro concepto que nos decía bastante Johnny es, no debemos de tenerle miedo a la inteligencia artificial, dado que ella cumple una misión o cumple algunos aspectos que tienen que ver con el ser humano. Puede ser una proyección, pero nunca lo van a sustituir. El ser humano siempre se necesita. Pero viene el término de la educación. La inteligencia artificial cambia el método de educación, de aprender, claro que sí en muchas cosas, pero sigue siendo un interrogante, una apuesta filosófica. ¿Para qué existe entonces la tecnología, la inteligencia artificial? Para que nosotros nos encontremos más con nosotros mismos. Esa es una de las razones de ser. No es para evadirnos. Y en este sentido es importante decir, y es el tema que vamos a trabajar, este concepto de ética. Así como la técnica es ambigua, de igual manera con la inteligencia artificial es un concepto ambiguo. De igual manera de la globalización es un concepto ambiguo que depende de que nosotros cómo la utilicemos. La podemos utilizar para el bien. La podemos utilizar para el bien. Pero la parte ética depende es de esa visión que el ser humano tenga. Gracias, Padre Raúl, por el encuadre en el programa en el día de hoy. Vamos entonces a la primera pregunta. Y quisiéramos escuchar un poco en esta primera parte al Doctor Carlos. Porque hay un concepto cuando escribe y cuando ha hecho algunas intervenciones, el tema de lo ético, el tema de la conciencia, hay una idea de esto de metabolizar la tecnología. Y para introducir el tema de lo ético, qué bueno tener claridad, porque pareciera ser que metabolizar tiene que ver con pensarse, pensarnos, pensar lo otro. ¿Qué podemos escuchar frente a ese término, Doctor Carlos, de metabolizar la tecnología? Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser breve en estas intervenciones. Metabolizar o reflexionar sobre la tecnología significa considerar la tecnología como algo propio del ser humano, es decir, un de las raíces antropológicas, pero también el ser humano como algo social. Es decir, plantear la tecnología como un fenómeno social. Sin embargo, el discurso, y esto es un elemento también de contextualización de la importancia ética, del abordaje ético de la tecnología. Sin embargo, el imaginario o el discurso dominante plantea todo lo contrario. Plantea que la tecnología es un instrumento neutral o un dispositivo neutral, un fenómeno neutral, que se sitúa al margen de la sociedad, pero que al mismo tiempo ejerce una influencia en la sociedad. Hay una visión determinista y una visión avalorativa del fenómeno tecnológico, que lo considera como un fenómeno neutral. O sea, todos hemos escuchado coloquialmente que la tecnología no es buena ni mala, sino que depende del uso que se haga. Bueno, eso no es así. La tecnología ya tiene una orientación desde el diseño mismo y, por tanto, hunde sus raíces en los valores y en la construcción social, en los contextos sociales. Ahora bien, uno de los grandes debates es quién construye la tecnología. Si la construye unas minorías que están situadas en las grandes corporaciones a nivel global, o la construimos entre todos, haciendo una tecnología mucho más responsable. Yo creo que este es el contexto, reconocer que la tecnología no está al margen de lo social, sino que la tecnología es un fenómeno social, para reivindicar precisamente algo que no se ha hecho y que Carl Michean, por ejemplo, un gran filósofo de la tecnología, reivindica. Es necesario desarrollar una tecnoética o una ética de la tecnología. Y más allá, realizar también o desarrollar una ética sobre la inteligencia artificial. Algo que está en una fase incipiente, pero que necesita más manera. Muchas gracias, doctor Carlos. Los televidentes que vienen en secuencia, viendo nuestro programa, es bueno para aquellos que recién ingresan a nuestro canal, ¿quiénes son nuestros invitados? El doctor Carlos Hugo Sierra, que acaba de dirigirnos la palabra, él es doctor en Sociología de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. Él tiene trabajos relacionados con la visualización científica, modelos representacionales de la medicina occidental y lógicas epistemológicas de la tecnociencia contemporánea. Profesor de la maestría de gestión de la ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. El padre José Raúl, él es licenciado en filosofía y educación religiosa. Él es especialista en familia y conciliación. Tiene la maestría en filosofía y su maestría, su doctorado en filosofía de la Universidad Católica de Oriente. Y el profesor Johnny Alexander García, él es licenciado en etnoeducación, filósofo, teólogo, magíster en filosofía y doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bien, hacía el padre Raúl un encuadre del programa pasado y el doctor Carlos en este momento nos ha puesto al frente metabolizar. Y tiene que ver la palabra metabolizar entonces con la ética. Profesor Johnny, qué bueno poder escuchar de sus palabras un poco lo que es la ética, cómo podemos empezar a comprender la filosofía de la moral denominada ética en un ámbito como es la inteligencia artificial. Bueno, primero comenzar diciendo que la palabra ética tiene sus orígenes en el mundo griego y que mucha gente no lo entiende, pero inicialmente la ética era una palabra con la que se designaba el comportamiento de los animales. Pero luego posteriormente fue cambiando y con Aristóteles y otros personajes empezó a hablar de la ética, pero basada en seres humanos. Entonces la ética es esa capacidad de caracterizar, se me va el término en esos momentos, pero es todo ese tema de que el ser humano es capaz de, bueno, se me va en esos momentos el concepto, no sé si el padre Raúl lo recuerda, la ética, la definición etimológica de ética. La ética es esa capacidad, ese de dotarse de carácter del ser humano y hay una diferenciación étrica y moral, no solamente una diferenciación etimológica, sino histórica. La ética es esa reflexión sobre las formas de vida, sobre las formas de comportamiento, mientras que la moral, siendo una palabra más del ámbito latino, se queda más circunscrita al término de las leyes por las leyes. En ese sentido, la ética sería una reflexión, una reflexión que parte de los valores supremos universales sobre esas morales que son restringidas, por eso la ética nunca será una moral. Yo creo que eso es muy importante que la gente lo sepa porque siempre pensamos que ética y moral son sinónimos y son lo mismo y no. La ética es una reflexión sobre lo moral y por eso la ética no se ancla a una sola forma de moral. Hemos entonces iniciado el recorrido para entender y comprender la ética. Padre Raúl, ¿será que la ética puede mostrarnos o puede ser una especie de ruta que encamina y podamos tener un acercamiento mucho mejor de la inteligencia artificial? Claro que sí, y lo asumo así en este mismo sentido de la manera como hizo la filosofía al comienzo. La filosofía reflexionó sobre los conceptos que tenía la ciencia y a la vez que va reflexionando sobre esos conceptos que tiene la ciencia, crea o pone límites. Si la ética no reflexiona sobre los acontecimientos, los acontecimientos se pueden desembocar. En este sentido, la ética reflexiona sobre la tecnología y a la vez crea, utilizando la expresión, fronteras y límites. Porque es que la ética se pregunta por el bien. ¿Qué es lo que le conviene a la persona? ¿Qué le conviene al mundo, a la sociedad? Entonces, esa pregunta por el bien va creando otras realidades y va creando puentes y va tomando también realidades. La ética interroga la realidad, pero la interroga para hacerla crecer, no en ese sentido de decrecer. El primer punto, entonces, claro que ayuda a la tecnología. Lo segundo, como bien lo decía aquí el profesor Johnny Alexander, la ética tiene que ver con el concepto de morada. Morada como un habitar. Si la ética no va buscando que habitemos de una mejor manera, el mundo se nos viene encima, nosotros no somos capaces de vivir en este mundo. La ética como morada, la ética como talante y el tercer concepto que es muy claro, reflexionar sobre la misma moral o sobre los mismos objetos técnicos o la misma técnica hace que crezca. Yo recuerdo una expresión muy interesante que tiene en Mundo Husser en uno de sus textos de fenomenología y él dice que la imaginación necesita ética. Es que si nosotros no le ponemos a la imaginación una ética, nosotros nos podemos perder. La imaginación necesita también ética. Jean Paul Sartre decía, la imaginación es una fuerza en mucho dinamismo, pero Heidegger dice, a la imaginación hay que ponerle ética. Tenemos entonces una primera aproximación de lo que es ética, queridos televidentes y auditorio de la Universidad Católica de Oriente. Vámonos a unos mensajes institucionales y ya regresemos en Diálogos de Frontera. Esta es la Universidad Católica de Oriente. Donde el aula es la región, en el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569 90 90 Yo soy Uco. Mi misión es enseñar. La Uco me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la Uco, una experiencia única. Hola, soy Azdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos, hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo siento. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Yo llevo 27 años en la Uco y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La Uco, con orgullo, la Uco. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia. Yo soy Uco. con orgullo, la Ciencia. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La fe y la ciencia Somos la Universidad Católica de Oriente Infórmate sobre nuestros programas 5 69 90 90 O www.uco.edu.co 40 años han sido suficientes Para dejar huella en una región Que ha sido testigo de nuestra evolución A lo largo de estas cuatro décadas La Universidad Católica de Oriente Ha aportado desde la Academia La consolidación de un territorio resiliente Que se preocupa por el desarrollo humano Empresarial, social y cultural Incentivando la esencia propia De su gente luchadora y emprendedora Que los hace únicos y protagonistas Del crecimiento, progreso y futuro Prometedor del Oriente Antioquino Ciencia, innovación Academia y extensión Son los pilares por medio de los cuales Se hace real la misión educativa De la Universidad El servicio a la persona humana Y a la comunidad Comprometida con el avance científico Y tecnológico Orientada a fortalecer aportes Al desarrollo de la región Del Oriente Antioqueño Con proyección nacional e internacional Con el sello de la calidad Como soporte de nuestro servicio educativo Y luego de entregarle al mundo Y a la sociedad Más de 19.000 egresados En diferentes áreas del conocimiento Identificados por su calidad humana Y vocación de servicio Somos conscientes De que el proceso formativo Desde el ser Fortalece los pilares de la sociedad Para el cumplimiento De las metas propias y conjuntas Que nos permiten crecer Soñar Actuar y evolucionar Hacia un mundo más humano Incluyente y capaz de sobrellevar Todas las realidades Y salir triunfante de ellas Hoy La UCO continúa siendo fiel A los principios fundacionales Que le han permitido su permanencia En el tiempo Y ganarse un lugar especial En el corazón de cada ucoñano Que ha recorrido sus aulas de clase Propendiendo por comprender La universidad del futuro La de los niños Que hoy aprenden apenas a leer Y que serán quienes En algunos años Nos pregunten Qué clase de universidad Les preparamos El Oriente Antioqueño Anhela continuar cumpliendo El sueño de región Hecho realidad Y mientras exista Una mínima esperanza De realizarlo Seguiremos abriendo caminos Expandiendo fronteras Siendo intermediarios Protagonistas Y actores de la proyección Del Oriente Antioqueño Por medio de la educación Somos UCO Somos UCO Somos UCO Somos UCO Somos UCO De la Universidad Antioqueño Y como siempre Es un gusto Poder compartir Con los colegas De la universidad El día de hoy Doctor Carlos Cuando daba La explicación De metabolizar Empezó a introducir El tema De la mercadotecnia Y también El tema De Dentro de la mercadotecnia El tema De una especie De tecnoética Una ética Una ética Para la tecnología En la Universidad Católica De Oriente Con ayuda Del profesor Johnny Y un equipo Que tenemos Estamos desarrollando Un término Que introduce El Papa Francisco La algorética Es decir Poder generar Un algoritmo Que introduzca Un ámbito O una condición Ética En la inteligencia ¿Qué podemos decir Al respecto De esto Que usted ya Precisamente Nos lo había Indicado En algún momento De la tecnoética O de la ética En el ámbito De la inteligencia Artificial Bueno En primer lugar Me parece muy interesante El término De algorética Yo creo que el profe Ha contado una experiencia Cuando hablaba Del nuevo rey Del Reino Unido Que es que Los algoritmos Insistiendo un poco En la tesis De que la tecnología No es neutra Y tampoco La inteligencia Artificial No es neutra Uno de los campos Éticos Que se están trabajando Y se están desarrollando Tienen que ver Mucho Con ese concepto De algorética Porque los algoritmos Tienden A ser sesgados Y a crear Una orientación De la realidad Muy muy determinada Guiada por una serie De intereses Que en muchos casos Pues son Difíciles De identificar Entonces Uno de los aspectos Que a mí me gustaría Destacar Que tiene que ver Con la ética Aplicada a la tecnología Y aplicada A la inteligencia Artificial Es que Este tipo de tecnologías Nos tiene Que servir Para comprender Mejor el mundo Para dar un sentido A la vida Y mucho Me temo Que en estas Fases Y tal como está Orientado Este modelo Tecnológico No nos lleva A una mayor Comprensión Sino nos lleva A una visión Un poco Caótica De hecho Muchos sociólogos En la actualidad Y en base A este análisis Donde la tecnología Cada vez tiene Un papel central Ya no están Hablando de sociedades De conocimiento Cuidado Manejar información No es tener Conocimiento De la realidad Son dos cosas Diferentes Sino que Sociólogos Como Daniel Y Nera Y otros Ya están Hablando de sociedades De la ignorancia Porque entre tanta Ingente Información Pues nosotros No tenemos Esas habilidades O no se nos ha Enseñado De ahí la importancia De la educación Tener filtros Para escribar Críticamente Lo que Es correcto O verosímil De lo que no es Entonces ahí hay un problema Muy importante En términos éticos Creo que el profe Hablaba también De la ética De la reacción De la ética Con el crecimiento Y con el hábito Hay un peligro Importante Y esto es uno De los objetos De reflexión Importantes Que yo plantaría Para una Tecnoética Es Cómo nos vinculamos Con el hecho Tecnológico Y con la inteligencia Artificial Dicen algunos Pedagogos Que La sobreexposición A estos dispositivos Tecnológicos Y a la inteligencia Artificial Es como dar A un niño Cantidades ingentes De pizza Y generar Una adicción Muy muy grande Y esto es algo Que se está hablando De la Neuropedagogía Y los neurólogos Que analizan La introducción De este tipo De tecnologías En edades Muy pequeñas Cuando Se producen Las fases Claves De neurodesarrollo Y en ese sentido Bueno pues Tenemos que Reflexionar Sobre Si eso Nos hace Crecer Si eso Nos sumerge En entornos Asociales Aislantes O realmente Fortalece Nuestra capacidad De relación Social Algo que En edades Pequeñas Los neurólogos Están Advirtiendo De manera Muy preocupante Que se está Reduciendo Las habilidades No solo Cognitivas No solo Linguísticas Sino las Capacidades Sociales Y en ese sentido También El profe Ponía Una última Y con esto Acabo Que sería El posicionamiento De límites Esto es muy Importante No caer Un poco En la tesis De Gabor Que decía Que Cuando El ser humano O la sociedad Tiene la capacidad Tecnológica Para desarrollar Un dispositivo Hay que Desarrollarlo Obligadamente Independientemente Del juicio Moral Que suponga El desarrollo De esa tecnología Yo creo que No hay que caer En esa tesis Porque La historia Y la historia De estos últimos 150 años De desarrollo Tecnológico Nos dan Numerosos ejemplos De cómo La tecnología Ha derivado Desgraciadamente En un impacto Muy negativo Sobre la sociedad También Tiene su lado Positivo Y su lado Negativo Como Jano Que tiene Las dos caras En ese sentido Yo creo que La ética Tiene un papel Muy importante En términos Regulatorios Y de establecer Esos límites Porque si no La tecnología Por su propia Fuerza Ínsita Va a traspasar Todo tipo De límites Y fronteras De hecho Hay que decir Y con esto acabo Que una gran parte De la aplicación De inteligencia artificial No está solo En el ámbito educativo No solo está En otra serie De ámbitos Sino fundamentalmente En el ámbito militar Esto es muy importante Destacar El doctor Carlos Entonces nos deja Un planteamiento Ya es en torno A El límite Y en torno Al uso Tiempos Edades Para acercarnos A las herramientas Que nos da La inteligencia artificial Algo que invita A las familias Que nos están viendo Para dejarnos orientar A través De la psicología De los Psicoorientadores De los Docentes Frente a El tiempo Los modos En que nuestros Hijos Los jóvenes Se acercan A los dispositivos Que precisamente Nos prestan Un servicio Vámonos A un corte Comercial Y a los mensajes Institucionales En diálogos De frontera Y ya regresamos Para terminar Nuestro programa Con unas conclusiones En torno A la ética Y también entender Un poco Este término De hipnotismo Mediático Ya regresamos Los ¡Gracias por ver! 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 Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sienten. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la Universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven, así es como se vive. Hola, profe. Después de ver nuestros mensajes institucionales, continuamos queridas familias y querido auditorio de la Universidad Católica en Diálogos de Frontera. El tema que nos sigue convocando, la inteligencia artificial, usos y perspectivas éticas en el ámbito educativo, en particular la universidad. Profesor Johnny, hemos introducido la ética. Se nos ha hablado de límites. Se nos ha hablado también de que la ética será importante, como está el día de hoy, para los marcos jurídicos en torno a la inteligencia artificial en el mundo. ¿Qué más podemos decir al respecto de lo ético frente a los retos de la inteligencia artificial? Bueno, decir primero que la ética, la ética históricamente en Occidente ha tenido, sobre todo en la cotidianidad, un decaimiento. Se relaciona ética con doctrinas religiosas o conservadurismo. Entonces, en ese sentido, hoy en día la filosofía y la tecnología y las diferentes personas que proponen una sociedad tecnologizada, pues de alguna forma decantan o deciden distanciarse de una visión ética. Recordar aquí que la ética, ese tos, es una dimensión intrínseca del humano. Y que cuando uno no tiene un juicio moral sobre sus comportamientos, entonces acontece algo. Y es que a diferencia del caballo, que no puede dejar de ser caballo, o el perro, que no puede dejar de ser perro, el ser humano puede dejar de ser humano. Nosotros podemos deshumanizarnos y por eso necesitamos la ética, porque la ética coloca ciertos límites al comportamiento que nos distancian del animal y nos hacen persona. Entonces, primero decir eso. Segundo, tenemos que poner límites también al lenguaje. Hoy en día hablamos de la humanización de los animales y mucha gente está en contra. Recordamos que humanizar los animales es una forma de violencia, pero no acontece así cuando hablamos de la humanización de la tecnología. Todo el mundo da por hecho que hablar de la humanización de la tecnología es posible, pero entonces viene el paradigma. ¿De qué tecnoética estamos hablando? ¿Estamos hablando de una tecnoética en cuanto a que vamos a poner unos criterios éticos que se interioricen en las máquinas y entonces ellas actúen éticamente? ¿O eso de la ética, la tecnología tiene que ser una ética para el ser humano de cara al uso de las tecnologías? Entonces, hay que repensar, hay que repensar eso de la ética. ¿Hacia dónde lo direccionamos? ¿Lo direccionamos hacia que las máquinas actúen algorítmicamente bien o lo direccionamos hacia el uso en que el ser humano debe darle a la ética? Segundo, y con esto cierro la pregunta. Bueno, ¿se han pensado algunos lineamientos para construir una ética de cara a la inteligencia artificial y de cara a las tecnologías? Entonces, yo retomo cuatro presupuestos para construir una ética a las tecnologías. El primero es el de la autonomía. Recordemos que ahorita lo decíamos y en el programa pasado también lo abordamos. Y es que lo que nos hace humanos es la autodeterminación, es la conciencia de lo que somos. En ese sentido, las máquinas nunca tendrán una conciencia de lo que son. Nunca tendrán una conciencia de lo que son y no habrá en ellas ese problema tan tajante que existe en el ser humano. Entonces, es necesario retomar un principio como la autonomía de cara a las tecnologías. Y no podemos abandonar la responsabilidad moral simplemente de las máquinas, que sean las máquinas las que hagan todo bien. Segundo, debemos exigir claridad. Ahora, el profesor Carlos lo decía muy bien. Diferente a lo que decía Paul Tillich en su momento, de que la tecnología neutra hoy no lo compartimos. Hoy nos damos cuenta que Facebook, Twitter y todas las plataformas, de alguna forma ya tienen unos objetivos. De alguna forma ya tienen un mercado, tienen un deber ser. Por eso vemos que en países como Estados Unidos se han colocado límites al tema de campañas políticas por Facebook. De hecho, en Colombia vimos como en las últimas elecciones presidenciales un candidato tomó mucha fuerza, que le decían el viejito, y tomó mucha fuerza porque su asesor lo potenció a través de Facebook. Entonces vemos como las páginas web realmente no son neutras, sino que ya tienen de alguna forma ciertos sentidos y nos llevan a ciertos ámbitos. Entonces debemos exigir explicabilidad, debemos decir que nos rindan las cuentas de manera clara. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué se está construyendo, con qué sesgos y con qué objetivos. Tercero, necesitamos que la inteligencia artificial y que la tecnología cree herramientas que no nos dañen. Y que no nos dañen en diversas partes. Ejemplo, la intimidad increíblemente hoy es un elemento del humano que más está disolviendo. Se ha puesto de moda, o se ha puesto, como lo dijo alguna vez Ibilia, se ha puesto al yo en show. Entonces ya todo mundo no vive el momento, sino que va con su celular mientras va caminando, se toma fotos, va contando su vida, muestra cómo está su cama, cómo vive, qué come. Nos hemos embrutecido en ese sentido. Entonces tenemos que guardar la intimidad y por eso el derecho a no dañar. Pero también el derecho a la imagen, a la honra. O sea, cualquier persona sale por Facebook o Twitter y sale a decir lo que quiere sobre el otro. Y por último, el principio de justicia. Tenemos que promover un mundo justo. Hoy en día se habla que tecnología para todos, pero increíblemente el 90% de tecnología está en ciertos países. China, Japón, Estados Unidos, pero incluso en Europa. Lo podría decir mejor el profe Carlos que yo, hay comunidades que no tienen acceso al Internet. Y mucho más América Latina. De hecho aquí tenemos lugares en donde la tecnología y el acceso a ella no es bueno. Entonces yo diría esos cuatro principios. Agradecemos al profesor Johnny Alexander y bueno, sería oportuno escuchar al doctor Carlos frente a un término que nos va de cierta manera a permitir aterrizar el tema de la ética, la inteligencia artificial. Porque el doctor menciona que vivimos en una especie de hipnotismo mediático. Y si hay algo que, queridos televidentes y compañeros, ha quedado hoy es que el velo debemos quitarlo para permitir abordar desde la ética, desde la capacidad de autodeterminación, de un modo apropiado la tecnología. Doctor Carlos, cuando habla de hipnotismo mediático, que es una perspectiva que nos ha dejado, ¿qué nos quiere decir al respecto? Bueno, hipnotismo mediático tiene que ver con otra serie de términos, porque en la descripción de esa realidad hay una poliseña y una gran cantidad de términos a la hora de descubrir. O sea, de definir esa relación de dependencia de lo tecnológico respecto al ser humano hasta el punto de que muchísimos colectivos en nuestras sociedades están sobreexpuestos al influjo de la tecnología y al mismo tiempo sumergidos en esa realidad. Y ahí que, como dicen los profes, el tema de la tecnología no solo nos remite a cuestiones antropológicas, sino también ontológicas. De hecho, hay una rama en el campo del transhumanismo que habla de la simulación, de que realmente la realidad hay que entenderla en términos de computación informacional. Todavía no hemos descubierto cuál es el programador, pero hay una rama que habla de eso. Fundamentalmente yo me remito al término de Landon Wiener, que es un filósofo de la política tecnológica, que habla de que la tecnología son dispositivos eminentemente políticos, porque no solo son creados socialmente, con una serie de orientaciones, sino que además la tecnología modifica el propio comportamiento de los sujetos. Entonces, tiene un término muy, muy interesante, que es el de la somnolencia tecnológica. Es un poco parecido al hipnotismo mediático. ¿Qué significa eso? Que fundamentalmente en estas nuevas fases de avance tecnológico, el ser humano ya no tiene las riendas del destino tecnológico. Ya no puede construir cuál es el fatum, cuál es el destino de su tecnología. Lo único que tiene es las instrucciones sobre su uso. Nos convertimos en consumidores pasivos, pero realmente no conocemos cuál es la naturaleza interna del dispositivo tecnológico ni cuáles son sus factores. Landon Wiener, en ese sentido, sigue las tesis de Gilbert Simondon, un gran filósofo que estudió la tecnología y que habla que, según vamos avanzando en la modernidad o en la contemporaneidad, el fenómeno tecnológico se hace más oscuro, más opaco a las sociedades. En ese sentido estricto, quería hablar sobre el hipnotismo mediático. Y por otro lado, quería complementar al profe respecto a su muy interesante aportación sobre la ética. Yo quisiera introducir algunos principios más. Al principio de autonomía, que yo coincido absolutamente, hay que incluir también el principio de responsabilidad. Es decir, los que hacen tecnología deben ser plenamente conscientes de lo que hacen, no deben ser funcionarios ultraespecializados, que es hacia donde nos vamos en el modelo tecnocientífico, sino que tienen que tener una comprensión mucho más amplia de su función tecnocientífica. Ahí el principio de responsabilidad. Creo que también es muy importante el principio de precaución, que ya lo he mencionado en el programa anterior. Es decir, cuando no sabemos el impacto de una tecnología o de la irrupción de una tecnología en el contexto social, hay que parar, hay que hacer una moratoria para reflexionar sobre cuál es el alcance y el impacto real y cómo reorientar la propia tecnología. Creo que el profe también ha hablado del acceso distributivo, que me parece muy importante a la tecnología. Se ha introducido internet y si ustedes ven el mapa de usuarios de internet, es casi igual al mapa del hambre. Es decir, es prácticamente igual. Tenemos que reflexionar si la introducción de las tecnologías, tal como nos lo mencionan, puede contribuir a cerrar brechas sociales muy importantes. En estos momentos creo que es un problema que todavía debe tener solución. Entonces yo creo que me gustaría cerrar con esos principios éticos complementarios que de alguna manera contribuyen a la aportación también. Quedan entonces delineados algunos principios éticos, autonomía, responsabilidad, justicia y un principio de Hans Jonás o que se había planteado en su momento de precaución. Nos vamos a un corte de nuestros mensajes institucionales y ya regresamos para tener algunas conclusiones en diálogos de frontera. Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la acción mundial por el bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa. Cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalsos que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio. Pequeños seres vivos llamados también macoinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora hechicente en la región. Un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Regra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a sus grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido cuatro temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Diálogos de frontera al día de hoy, tratando el tema de usos, perspectivas éticas de la inteligencia artificial en el campo educativo, especialmente en la universidad. Pero el tiempo es implacable, vamos entonces a escuchar las conclusiones, las cuales nos van a permitir, como se ha indicado el día de hoy, apropiarnos de la mejor manera de este gran mundo de la inteligencia artificial. Y quisiera iniciar con el Padre Raúl. Padre Raúl, ¿a qué conclusión hemos llegado en el programa en el día de hoy desde su perspectiva? Muchas gracias a los profesores que nos han acompañado, que me han acompañado en esta mesa. Y el primer punto que yo quiero proponer como conclusión es esa alianza que debe existir entre lo antropológico y lo tecnológico. Hablo de una alianza y no hablo de un contrato, sino de una alianza, una alianza donde haya un respeto por lo humano y lo humano pueda habitar también en este mundo, una alianza a favor del ser humano. Bueno, en este sentido me apoyo en el pensamiento de Romano Guardini, que es uno de los inspiradores del Papa Francisco, cuando dice que ha habido un desarrollo tecnológico, pero no ha habido a la par un desarrollo del ser humano. El desarrollo tecnológico en esta alianza que propongo tiene que ayudar también al desarrollo antropológico, es decir, la tecnología no puede ser enemiga, sino que ha de ser aliada del ser humano. El segundo punto que propongo en estas conclusiones de esta ética es tener mucho cuidado con la tecnocracia. El poder de la tecnocracia, ¿qué poder está gestionando la tecnología? ¿Será que es un poder de autoridad? ¿Será que es un poder de unos cuantos? ¿O es un poder también, insisto en esto, en servicio a la sociedad del ser humano? Un poder en servicio, pero no un servicio, no un poder solamente para unos cuantos de estas brechas que se van presentando. Y el tercero, en estos días se escuchaba la expresión de un título y un libro, estamos viviendo en un individualismo flotante. ¿Cómo hacer que la tecnología no nos lleva a un individualismo flotante, donde no hay vínculos ni siquiera con uno mismo, ni siquiera con los demás? Una tecnología, una inteligencia artificial que me vincule conmigo mismo, no que me haga un extranjero de sí mismo, ni un extranjero de la comunidad. Muchas gracias, padre José Raúl. Qué interesante entonces esa doble línea en torno a la ética y la inteligencia artificial. Profesor Johnny, qué bueno poder escuchar entonces, de modo de conclusión, la perspectiva ética frente a la inteligencia artificial. Bueno, la ética aristotélica decía una cosa muy interesante que hoy hemos olvidado. En la cotidianidad nuestros padres nos enseñaron un refrán, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Eso es aristotélico. Aristóteles decía que la virtud está en el medio, la frónesis, la prudencia. En ese sentido, pues es tan malo demonizar la tecnología y pensar que es el fin de la humanidad, como también es malo absolutizarla y pensarla que es el único medio que nos salva. Ya lo decía un literato argentino, citando a los nuestros, decía que el problema de la tecnología, el problema de la pantalla es que nos tantaliza. Esa es la expresión que le utiliza, tanta lisa. Muchas veces preferimos el verdor de la pantalla que el verdor de los campos. Claro, cuando el joven va al campo, entiende que el verde no tiene el mismo matiz y no solamente no entiende eso, sino que no se había dado cuenta que los verdes de los campos vienen acompañados de diferentes olores. Entonces no sabía que el verde del campo estaba acompañado del olor de la boñiga de la vaca, entre otras cosas más. Y eso hace que nos vayamos de alguna forma distanciando de la vida real. Entonces, ni demonizar ni absolutizar. Hay que ser prudentes y mesurados frente al uso de las tecnologías. Y una última invitación. Cuando uno absolutiza la tecnología, la tecnología se convierte en el único modo de vida. Y abandonamos otras dimensiones del ser humano. El ser humano no es solamente un animal tecnológico o técnico o un ser protegido por una prótesis. El ser humano también es un homoviátor en el sentido de que es un viajero. Y un viajero religioso y un viajero social y un viajero íntimo, etc. Cuando nos apoltronamos en una sola mirada, perdemos todas las demás. Y nos perdemos. Entonces, la invitación es dejar un espacio al ser. Ortega lo dice de una forma muy linda. El primer edificio ingenieril que debemos construir somos nosotros. Una conclusión bien interesante y una invitación para seguir en constante construcción de nuestra propia vida. Doctor Carlos, queremos entonces finalizar nuestro programa de diálogo de frontera con usted. De modo que nos pueda dar una conclusión general a todas las personas que nos ven a través de los diferentes canales de televisión. Y para el auditorio que hoy está en la Universidad Católica de Oriente. Adelante. Bueno, yo en primer lugar y antes que nada suscribo lo que han dicho los colegas, los profes. Creo que esa es la orientación que hay que dar. Y en ese sentido, pues añadiría dos cuestiones más. Uno, no plantear la tecnología como algo universal y abstracto. Eso ya de por sí es un gesto político por antonomasia. La tecnología no es algo universal, sino que hay modelos tecnológicos situados social e históricamente. Lo que Giovanni da entonces y denomina paradigmas tecnológicos. Entonces, sí es importante que hagamos esa disección crítica como ciudadanos críticos. Porque ese es el primer paso para no asumir de manera dogmática y pasiva toda la tecnología sin llegar, como dice el profe, a una tecnofobia. Al contrario, sí. Desde un punto de vista casi pragmático. En segundo lugar, también incidir en la otra idea que ha comentado el profe, que hablaría de que la tecnología puede solucionarnos todo. Eso no es así. Hay una tesis de Modosoft que nos habla de que estamos en sociedades donde hay un elemento, un principio central, que es el solucionismo tecnológico. Tesis que consiste en que utilizamos ya la tecnología para solucionar todos nuestros problemas, incluso los problemas antropológicos existenciales más profundos. En ese sentido, reivindico lo que dicen los profes de que la tecnología, primeramente, no lo soluciona todo. Hay cuestiones íntimas, profundas, que están reservadas para el propio ser humano. Y en ese sentido, la tecnología tiene que ser una experiencia transformadora y no empobrecedora. Y me gustaría, en ese sentido, reivindicar el famoso poema de Kadhafis que dice que lo principal no es llegar a Íteca, sino que la experiencia transformadora es el viaje mismo a Íteca. Bueno, televidentes y compañeros, el tiempo ha finalizado. Bueno, hemos aprendido un poco sobre la tecnología, la inteligencia artificial, la perspectiva ética, para aproximarnos de una mejor manera y aprovechar lo que el ingenio humano nos ha dejado para vivir y para hacer las cosas de la mejor manera. Y en el ámbito educativo, pues se resalta que todas estas herramientas e instrumentos pueden hacer de la educación un poco más práctico, ofrecer nuevos espacios didácticos para un aprendizaje mucho mejor. Quisiéramos agradecer a la dirección de investigación y desarrollo, al doctor David Granados, a María Estela, también su asistente y todo el tema de innovación que han permitido este espacio. A la unidad de sistemas de la Universidad Católica de Oriente, en cabeza, en este caso, de Jorge, que nos ha ayudado con la parte técnica para poder tener la transmisión. Padre Raúl, muchas gracias por estar con nosotros, Johnny, muchas gracias por compartir este espacio y al doctor Carlos, por habernos permitido escuchar el día de hoy sus palabras, sus comentarios, sus aportes importantísimos en esto de la inteligencia artificial. Nos vemos dentro de ocho días en Diálogos de Frontera y nuevamente agradecemos a la Red Oriente TV y el día de hoy al apoyo técnico de Cable Plus Televisión. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto. ¡Gracias!